Estudio Tennis que para mí es el partido del año, bueno de lo que va del año Djokovic contra Sinner Sinner que viene en un momento espectacular contra Djokovic que ya sabemos lo que es, el monstruo del tenis el número uno en las estadísticas y para muchos el número uno también de la historia y la segunda semifinal es Alexander Zverev contra Daniel Medvedev Zverev le quitó el lugar en semis al Caraz, ganándole 3-1 el día de ayer, pero creo que si ganaba al Caraz lográbamos tener este Big Four moderno como le he ido yo en las semifinales para mí, Djokovic que pertenece también al Big Four antiguo es indiscutiblemente entre los cuatro mejores jugadores del mundo pero Medvedev viene mucho tiempo jugando finales de Grand Slam, ya ganó un Grand Slam Al Caraz ha ganado dos Grand Slams con la corte edad que tiene y a Nick Sinner, para mí a partir de la segunda mitad del año pasado, ya se mete en ese juego por ser de los o sea, por buscar el número uno del mundo ¿Será Sinner capaz de ganarle a Djokovic? Esa es la gran pregunta yo lo había puesto como el candidato como mi candidato para ganar el torneo y me mantengo en mi posición pero sé perfectamente el reto que tiene adelante a ver, cosas a favor que tiene Sinner primero el nivel en el que está está a un nivel altísimo ha llegado a las semifinales sin perder un solo set es el único jugador de los cuatro que va a llegar a las semis sin haber perdido un solo set eso, ¿qué te dice? que está a un buen nivel y también te dice que no tiene tanto desgaste o sea, que va a llegar a su mejor nivel para jugar contra Djokovic ese 3-0, el último 3-0 que le mete a Rublev me hace pensar que tiene sus chances contra Djokovic hay un tema que es no menor es que Sinner nunca ha jugado una final de Grand Slam entonces es un escenario nuevo para él y le puede jugar en contra la presión pero si algo hemos visto desde que entró Keijil a su equipo como entrenador es que la presión le está sabiendo manejar a la perfección ¿contra quién juega? contra Djokovic no solo el mejor de la historia en cuanto a los números sino el mejor de la historia de este torneo también o sea, Djokovic ha jugado los 3-0 en 18 veces y lo ha ganado 10 y es y llega a este torneo ganando las cuatro últimas ediciones que jugó no son consecutivas porque en 2022 no lo jugó por pandemia o sea, él no estaba vacunado y el país no le permitió entrar a jugarlo pero de las últimas cuatro ediciones que jugó las ganó todas entonces es el torneo que mejor le sienta al mejor jugador del mundo y es uno de los retos más grandes para mí después de ganar la Nadal de Rolaga Ross ganar la Djokovic en Australia es el reto más grande que existe en el peli si hay un jugador que ha venido de menos a más en este torneo es el ruso Danil Medvedev que parecía que se iba rápido contra el Rusubori en ese partido que empieza 2-7 a 0 abajo y lo termina volteando pero poco a poco fue agarrando nivel igual estuvo cerca de irse en los cuartos de final contra Jurkax yo había dicho en el video anterior que era uno de los partidos que menos me llamaba la atención y tengo que decir que es el que más ha disfrutado de los cuatro que vi de cuarto de final fue un partidazo se han molido a palos y no fue solo puntos cortos sino han hecho rallies buenos los mejores puntos de campeonato están en ese partido si pueden mírense los highlights si no han tenido la oportunidad de verlo y Medvedev para mí tiene una chance grande de ganarle a Esverev tiene una deuda pendiente en Australia jugó dos finales 2021 y 2022 las dos las perdió la última la perdió increíblemente tenía Nadal en el bolsillo 2-0 arriba 3-2 con breakpoint y no pudo cerrarlo entonces yo creo que es un torneo que lo juega bien y que va a hacer todo para poder ganarlo igual no sé si lo pongo como candidato yo creo que el ganador del torneo va a salir de la otra llave de la llave entre Djokovic y Sina y Alexander Esverev fue el encargado de dar el batacazo de los cuartos de final ganándole a Carlos Alcaraz un Alcaraz raro desdibujado los dos primeros sets los pierde muy rápido de hecho él mismo ha dicho que tiene que corregir esos aspectos si quiere seguir ganando torneo de Grand Slam y Esverev volvió a tener esos miedos esos errores en el saque a veces se apuraba en ir a la volea cuando estuvo cerca a cerrarlo en el tercero e incluso en el cuarto pero creo que la ventaja que había sacado era tan amplia que que le alcanzó para poder cerrarlo pero de repente si empezaba con esas dudas el partido le hubiera costado más ganar la Alcaraz me viene gustando Esverev yo tengo que reconocer que es uno de mis jugadores favoritos para lo alto que es es muy raro lo bien que se mueve lo fuerte que tira tiene uno de los mejores reveses a dos manos del circuito y creo que tiene chances de meterse en la final con Medvedev han jugado 18 veces y el ruso ha ganado 11 es favorito Medvedev pero al final si le has ganado siete veces a un rival sabes que le puedes ganar y sobre todo un torneo de Grand Slam que son partidos largos va a tener que estar muy fino con el primer saque porque me imagino que en los puntos largos el favorito para ganar los puntos va a ser Medvedev y en cuanto a Alcaraz no sé si es una decepción hacer cuarto de final de un Grand Slam nunca es un mal resultado pero sí siento que desde que ganó Wimbledon ha perdido un poco ese dominio que había más o menos alcanzado en el circuito pero creo que no debe faltar mucho para que lo retome porque es un crack del tenis entonces tenemos las semifinales listas yo ya dije me la juego por Schiner y al partido Medvedev y Alcaraz le pondría que va a durar más de tres sets o sea jugaría la extensión del partido cuatro sets o más